El sitio Buqueriño se encuentra solamente a 7 kilómetros del pueblo de Valle Grande, pasando Guadalupe, la verdad es un lugar muy cercano. Es declarado patrimonio cultural tanto del municipio de Valle Grande, así también como del departamento de Santa Cruz. Quiero mencionarles a todos que la gobernación de Santa Cruz es la única gobernación a nivel nacional que cuenta con un equipo de profesionales que justamente trabajan todos los que es patrimonio, apoyan al municipio, generan inspecciones y cuidan en sí todo el patrimonio. Quiero hacer hincapié en esto, el municipio de Valle Grande es el primer municipio a nivel nacional que al momento de ser notificado de la existencia de este sitio, compra el terreno para que ese terreno sea municipal y así se preserve para toda la eternidad. Este sitio arqueológico que comprende aproximadamente más de unas 20 hectáreas, es un fuerte que está ubicado en la zona sur del valle de Valle Grande, que va hacia lo que es el Chaco, y es una de las evidencias arqueológicas que venimos trabajando hace tiempo, que nos demuestra que existió una civilización bastante compleja en todo lo que es los valles. Aquí han habido civilizaciones que han desaparecido y justamente nuestro interés es recuperar todo eso. Ya sabemos que llegamos hace más de 9.000 años a estas tierras y por lo tanto existe una gran diversidad de culturas. Este sitio que tiene más de 600 metros lineales de muro, de una altura aproximada de 1,20 metros, justamente se sirvía como una fortificación. Tiene aproximadamente unos 1.500 años de antigüedad o posiblemente más. Y justamente resguarda todo lo que es el ingreso de la zona de Valle Grande hacia lo que sería el Chaco cruceño. Una vista espectacular y así que invito a todos, vengan y conozcan su historia. ¡Gracias!